¡Hola gente! ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos. Seguimos en la DLC de Borderlands Mad Moxie's Underdome Riot y bueno, pues vamos con la segunda ronda, segunda oleada, segunda zona. Os he dejado con el vídeo. ¡Continuemos pues! Este no lo conocemos, Angelic Ruins, es otro mapa. No, no. O alienígenas, no me jodas. No me jodas. ¡El combate de hoy será en The Angelic Ruins! ¡A ver esas manos! A estas les hacen mucho daño. ¡Fatal! ¿Tenemos coberturas aquí o qué? Vale, esto para darle vueltas. ¿Si crees que eso ha dolido? ¡Espera a ver esto! ¿Dónde están? ¡Aquí! Vale. ¡Qué lenta dispara este arma, tú! Vale. Vale. Super escudo. Vale, vale, vale. ¿Vas bien? Sí, sí, sí. Vale, quémate, bicho. Vale. ¡Bien! 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 ¡Oleada de armas de fuego! ¡Bien! 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 ¿Dónde están? ¿Dónde tú? Sí, están tirando granadas aquí. Vale, voy. Vale, vale. ¡Bien! ¡Bien! Cuidado. ¡Bien! Vale, ¿dónde están? Wow, qué sirve eso Escopetazo Que me ha dado alguien El enano este Anímalo a tu pájaro Hay que están cayendo las cosas fuera ¿Qué dices? Vale Escucha, escucha ¿Por qué? ¿Por qué esto va tan así? ¿Cómo va? Que no corre ¿Qué no corre el qué? Llevo bien Esto es una locura ¿Quiénes son esos tipos? Me están liando, parda Lo ha puesto todo perdido Me encanta cuando pasa esto Vale Pues ni tan mal, ¿no? No, claro, la primera Cosita fácil Oh, no ¿Será verdad? Son ellos Los cabronazos No Oh, no Tanta madre ¿Te hacías que era fácil? Estoy muerto ya No, no mueras No, no mueras Como cojones Voy a caer ya mismo No, 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 no Mordecai está en un lío Puedes, puedes o voy Vamos Sí, sí, sí Estoy, estoy ya Si cualquiera les da en la cabeza No está mal No está mal Voy a mandarle A mandarle al pájaro Para allá Sí, sí, por favor ¿Dónde está? ¿Quién se está escupiendo esa mierda? No lo sé Allá al fondo Archiguardian Es un mortero alienígena Eh, viene el boss Yo no digo nada Pues estos bichos Van a salir cada vez Uf Deberíamos llevar armas alienígenas Pero qué va Si es que son malísimas ¿Por dónde sale? ¿Dónde está el escenario? Aquí, aquí Vale, sí Lo veo Fuerte aplauso para Cabeza Hueso ¿Qué pasa? ¿Tienes miedo? Sal, sal Seas quien seas Venga, aquí Cabeza huevo No le hagas una puta mierda Aquí está el escudo Vamos Vamos que lo tenemos Espera Ya está No ha muerto A ver aquí Donde salen las armas También Ahí en medio Voy a recargar todo Un pony Una bona ¿Estabas en el menú o algo? Sí No avanzaba esto Nos han quitado el escudo Dios Qué gracia Una oleada Sin escudo Y con los bichos alienígenas Esos y ya está No Vale, son Son los amarillos Sí, pero esto ya Nada de vida Ya Ya Tira granadas Vale, con calma Pero qué cojones Que no puedo Que no puedo andar Pero qué te pasa Que no puedo Que no podía andar A ver Que se me había quedado trabado Pero no es la primera vez que te pasa Están tirando los granadas No, no, no Ya me lo has dicho Otro o cuatro veces Oye, si le damos mejor Sí Espero que no se sume nada Esto Eh, munición Porque la siguiente ronda Si se suma Estamos todavía No, vale Ya Esos son más altas Sí Están aquí Son carmesíes, ¿no? Sí Hostia Hostia La puntería Pues que se encargue Bowling Muérete Pavo Bowling Te ayudo ¿Y tú sientes esto? Mordecai es dios Mordecai es vuestro padre Mordecai es dios Buen chico Hay que curar a alguien Bien hecho Le arranqué la cabeza Eh, munición Aquí, aquí Dios Se ha perdido Espero que tengas un buen escudo Porque con puntería certera Los malos no van a fallar ni una Vale, coberturas La horda viene a devorarte Pero sí que hay puntería Que si van a hacha ¿Cómo se da? Que pasa que tengan puntería Esto está un poco Cuidado Yo tampoco Cuidado detrás Buah, demasiado fácil esto Ahora vienen los Complicados Pero al menos tenemos escudo Sí, eso sí Si crees que eres la pera Es que todavía no has visto A los cabronazos No, vale Son carmesíes Que me han quitado el escudo de una Tú ¡Eh! Que me matan Joder Eran fuego estos Ácido, ¿no? Eso creo, sí Estoy Jodido Y yo también ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Voy, voy, voy Vamos Que si consigo que caiga Pero no te muevas No me estoy moviendo Maldito Que se me traba esto Vale, vale, vale Corre, corre, corre Vete, vete, vete Corre, dice Vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Cuando llegaba Donde pone reviviendo Cuando llegaba a mitad de palabra Se quedaba ahí parado Cobertura Cobertura Cuando te quedas sin escudo Veo un frasco curativo Vale, blood A por él Joder La de cabronazos Está siendo durita Menuda fumada Uff Balón prisionero Sí, esquivan Con más facilidad Pero ese es el que se ha quitado Es el boss A ver si sabéis distinguirlos Este es Taylor Coop Nadie puede Rejarme What? ¿Qué haces allí? ¿Qué haces allí? Vale, vale Cuidado Esto se me da realmente bien Esto es sin escudo Ya, ya lo sé He ido a electrocutarlos Un poquito Vale, Taylor Está muerto Está muerto Y sus escuaces Almalionígena Sí En serio Voy, voy, voy ¿Qué hay? Este rifle me lo quedo Nah Que no llego Esto quiero probarlo La vida es un círculo Y acabas de darle Una vuelta Pudiera ser ¡Qué emocionante! ¡Otra ronda! ¡Es hora del desafío De los SMG! ¡Tu SMG será tu mejor opción! Nada más Te funcionará ¿Tienes? ¿Y cuál es el mejor Que tengo yo aquí? Tu carita de pena Funciona conmigo Pero funcionará con ellos ¿Este de ácidos? Te cubro Voy a probarlo Pero qué mierda Es esto El mío dispara muy lento Sí, sí Se recarga Como dios De rápido ¿Qué me da? ¿Qué me está dando? Eh, pues por aquí arriba Vale Dios, qué mierda De arma Esta es mi ronda Vale Esto un poco mejor Mucho mejor Es tu ronda Si no te la quita Bloodwing Te lo has ganado ¡Suministros! Eh, ¿no han tirado munición? Sí, sí Yo estoy pillando Pero poca cosa, eh Todo sepillado Bueno, supongo que siempre Puedo darles escudos Más fuertes a los malos Gracias Moxie Gracias Hora de la oleada De armas de fuego Están aquí ¿Quién me ha dado? Están por aquí detrás ¡Mordecai! ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Se ha buggeo? Eh, ¿dónde queda más gente? ¿Dónde se ha metido? ¿Puedes mantener el ritmo? Muy pocos pueden Vale Le temo a A lo que viene ahora No Perdemos vida constantemente Pone Qué bien oye Voy a tener que tirar Todo el tiempo Estamos perdiendo vida ya Matando ¿Se recupera? Sí ¡Madre mía! Esto es cada vez más capre Pues nada Granadas Que muero Que muero, que muero Dale, dale ese Vaya, bien Que me he quedado otra vez aquí pillado Sí, sí Dejemos las felicitaciones Para cuando termines la ronda ¿Quieres? ¡Wiii! Ah, ya se ha acabado Sí, ahora viene la jodida ¡Vampiro! Que tenga escudo Que tenga escudo Seguro que con esto lo son aún más Porque ahora encima Se regeneran Es la última ronda No, son los chungos estos Ahora Vale, otra vez Carmesí ¿Ese? Bueno Un poco de mezcla parece Sí, sí Cuidado, cuidado Hostia, tú Está todo lleno de todo Por todas partes Vale Me voy para atrás yo Sí, sí, sí Cuidado Vamos Comer escudo Vale Mueres ¿Quién queda? Estoy al fondo Veo uno A ver si le doy Matas Pues si esto quiere ¿Qué van ahí al fondo Algunos? Sí Los estoy viendo Vale ¿Quién queda? ¿Ahí al fondo? ¿Qué eso? ¿Coño ha sido eso? ¿Ha explotado algo? Ni idea Escucho disparos Sí, sí Va detrás nuestro ¡Munición! ¿Por qué no botas un poco más? Hostia, la última ronda ¿Ultima o es esta La dos cabronazos? No, no El boss viene ahora Vale La de siempre Hostia, que no lo puedo frenar Hostia, me ha dado ¿Quién? Al gran duñón del todo El Hans Hans No seas así Vale Hans muerto Espera, que te lo arreglo Mira, mira, mira Te lo estoy arreglando Uy Se la he arreglado Buah, este revólver 474 Hostia, este 600 Pero tiene dos balas solo Bueno, y este de fuego también Píralo Vaya, me gusta, me gusta Sigue así Eres mejor de lo que pensaba Quiero oídos rugir ¡Golta para mí, pandora! ¡Ewi! Efecto de gravedad Volamos Vale Lo estás haciendo muy bien, cariño No puedo parar ahora ¡Siguiente oleada! Vale Vale Me parece que esto es Call of Duty Sí 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 Me está dando otra vez Me está dando otra vez Buena oleada Vale No Bueno Otra vez sin escudos ¡Asco! Moxie Hasta el momento Marco Se llevaba el asco Que le tenía Algún Personaje Pero Estás Ganando Puntos Se va con las granadas Sobre todo Que me han disparado Tanto a la gente Lo Lo Ataca Cuidado 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 Vale Bien ¿Qué nos dan? Perdemos salud ¿Quieres recuperar energías? Mátame a un malo Y veré qué puedo hacer Es hora de recibir A la horda Te gusta mi mascota, ¿eh? Ya tenemos más picadillo Para la cena Alguien se ha dado Cuidado Cuidado detrás ¿Quién queda? Por ahí viene ¿Por dónde? ¡Eh! ¡Eh! Una oleada Tras otra A ver si superas Esta ronda Eso sí Que me impresionaría ¡Uf! La chunga Vale Eso no me da tanto Yo Yo Mientras no salgan Los voladores Vale, cuidado Vale Ácido Ácido A tope ¿Ácido? Sí Cuidado detrás No lo hace tanto Hay algunos que sí Otros que no Los que llevan escudo Nos había prometido Un espectáculo ¿Quién nos quiere Y a quién ¿Quién crees? Vale ¡Uy! ¿Jafé? Eh, sí ¿Puedes esquivar balas? Más te vale Demos una calurosa Bienvenida Jack el tuerto Creo que se ha hecho pupa Mordecai sabe bien lo que se hace Ostias Mordecai echa a correr Mordecai corre ¡Corre! Rupera escudo ¡Guau, guau, guau, guau! Estoy en la mierda, ¿eh? Que ya está muerto Nunca he visto nada como esto Son malísimas todas Yo no la quiero Quizá la más golosa sería esta Patito hace Eh, ¿por qué no te recuperas la vida? Nunca pensé que llegarías tan lejos Bueno, te la darán ahora, imagínate Has resultado mucho más entretenido De lo que hubiera imaginado O entro en fase de esta Aquí hay vida, aquí hay vida Si ahí delante tienes ¡Sin escudo otra vez! Juegas sin pelotas Sí, mira, dos cosas Y perdimos salud constante En serio Pero sin escudo perdiendo vida Me cago en todo, ¿eh? ¿Listo para tu dosis de violencia? Prueba esto Cuidado Lo más rápido posible Vamos Quédate por las zonas exteriores Son unas auténticas máquinas de matar Detrás, detrás Cuidado Hostia, no No estás Dios Lodwin Jesucristo Pero esto porque huye El público está que se sale, ¿eh? Les encanta cuando terminas una oleada Madre mía Vale, se queda lo de los escudos Se nos queda En serio Están aquí ¿Dónde están? A este lado Solo había uno Vale, vale El problema es que ahora Cuando matas No te recuperas Ya Que quieras que no Lo del vampiro Según para qué No iba mal Están lloviendo trepas ¿Quién queréis? Buen chico Alguien se ha ganado una golosina Mira cómo huye No huyas No huyas Cobarde Ven, ven aquí ¿Dónde se ha metido? ¿Iba corriendo por allí? Míralo Le ha quitado el escudo Para algo de munición No me vendría mal Sí Y curación Y escudo Si puede ser Pero no me jodas Sigue el escudo quitado Señora, suélteme el brazo Que no quiero bolsa Rifle Vale Rifle Bueno Rifle y pájaro Y granadas No, no, no Que me atasco No, no, no Vale, vale, vale Controlado Más o menos Ganadas, ganadas Estoy en la mierda Voy a tirar granadas Para ti Joder Eh, curación Blood es del espíritu santo Sí Las oleadas son Como los átomos Y las rondas son Como moléculas Y yo soy Y la mosca cojonera Sí Quitanos ya Vale Vale Es la cuarta oleada Se supone que vienen Los cabronazos Al cuerpo, eh Nada de críticos No Hostias Los tengo encima Vale Vale Fuego Malventa Eh A ver Relajaditos Un rato Eh No Estoy Espera Voy Se va a por ti el mamón Vale Creo que cae Creo que Sí, sí Cae, cae Puedo, puedo No te la juegues El fuego Va medio bien Para esto En la huevada Estoy deshaciendo la huevada Eso duele No lo sé Vale Vale Que más queda Joder Voy No, no hace falta No hace falta ¿Hueles? Sí, sí, sí ¿Quién queda? Ah, allí El pájaro no debía de curarme Vale Vale, munición Voy a recargar todo Vale Viene el boss Ya No he conseguido nada De munición Ni nada De nada No, ya no Una vez que sale esto Ya no te lo dan Vale Viene el boss Sí, vamos ¿Qué pasa? ¿Quieres vértelas con una bestia parda? Pues prepárate Para el poderoso Sleek Ya te maté una vez Y puedo volver a repetirlo Vale ¿Dónde está? Eh, donde nos subimos Para darles la bienvenida Vale Vale Que irá bien Irá bien algún efecto contra esto Fueguito pa' ti Fueguito pa' ti Y un poco de Electricidad Un poco de vomitado ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Fuego, electricidad Estás 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 Que ardes Armas Armas Vaya recompensas De mierda Dicho Un brazo Aquí Esto sí que es Bote Esa arma alienígena La he pillado antes Yo Porque no la tenemos La hace una Gatling O algo así No la he probado Por nueve Hace daño La escopeta esta Lo has hecho muy bien Lo reconozco Te has dejado la piel Ahí fuera ¡Olé! Ni me había dado cuenta Tú Pues ni yo Estoy tan afanada Aquí No hemos caído del todo Ni una vez Eh, cállate No lo digas Que no quería decirlo No, si doy por hecho Que en esta Que toca ahora Sí que Nos va a costar más En esta que queda Sí vamos a voler ¿No? Me da que sí Y hasta aquí Esta segunda zona De la DLC de Mox Y gente Muchas, muchas gracias Por acompañarnos Y eso Pues un pequeño like Un comentario Estaría genial Dislike si no os ha gustado ¿Qué se le va a hacer? Suscribíos al canal Siempre que os guste Mi contenido Y nos vemos en el próximo Gente un saludito Chao, chao Chau